bienvenidos a este nuevo vídeo gente yo soy félix64 y hoy estamos aquí con friday night fanking sonic.exe nightmare y si este nuevo mod de sonic.exe ha salido con su demo en resumen el mod se llama sonic.exe nightmare universe y como dije es una demo una demo de cuatro canciones no sé no sé la verdad si vaya a salir una versión completa con más canciones pero de momento tenemos ésta dicho esto empezamos uy el menú está bastante bueno de verdad la tengo que decir está bastante bonito vamos a irnos a play y ahora que se supone que debería de pasar me debería de cargar un menú de selección de canciones o me hace empezar tal cual hola sonic.exe todo bien empezamos así tal cual empezamos así tal cual vale, 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 vale vale, perfecto bueno yo pensaba que iba a lograr hacerlo en un solo intento pero bueno la canción me mola eh, me mola la canción simulación crash como que la simulación ha crasheado como que la simulación ha crasheado nooo como mola bueno aunque ya lo hemos visto un millón de veces esto que se pone en pixel pero sigue molando uy no puedo ni hablar eh vale esta canción también ha estado guapa eh simulación simulación ahora si que me abro un menú vale, hemos jugado a simulación si bajamos vale on a yet freak no se que significa creo que eh un freak con un ojo no tengo ni idea hola sonic si, si, si voy a jugar tu juego tranquilo si creo que definitivamente significaba un freak de un ojo definitivamente significaba eso si seguramente claramente claramente ok no esta falle esta la falle he fallado todas eh bueno la mayoría he fallado ok ok no no ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡29 errores! ¡Uy! ¡Cómo empeorado! ¡He empeorado! ¡De verdad! ¡En este juego! ¡He empeorado! En ciertos aspectos Vale Próxima canción Killjoy Hola Sonic Sí, voy a jugar tu juego Tranquilo Oh no Esta canción Solamente muestra mis notas No las suyas Oh no 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 No sé realmente lo que nos está diciendo aquí No entiendo inglés Oh no 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 Ok, creo que se ha enojado creo Creo que se ha enojado Definitivamente se ha enojado Oh no Definitivamente sí No Me está bajando la barra En alguna forma tenía que hacer trampa Obvio Es un personaje de creepypasta Siempre tiene que hacer trampa en cualquier momento Siempre hacen trampa en algún momento Siempre hacen trampa en algún momento Siempre hacen trampa en algún momento Era obvio Hori Mi Chau Lo T ¡Suscríbete al canal! El video del mod de los Slendytubes La verdad subió de visitas De una manera increíble Y La verdad me sorprendió Así que me gustaría De verdad que me dejarais en los comentarios Que modos gustaría ver Y bueno esta canción parece haber terminado ya ¿No? ¿O si? ¿No? Si Ok nos faltan Dos canciones Angel Reflected Esta no la habíamos jugado ya O tal vez sea El mismo personaje O Si definitivamente es con otra canción Y creo que No está muy feliz De que lo haya vencido antes Y gente ya son más de cuatro canciones O sea ya son más de cuatro Creo 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 Este es un La- Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós y hasta la próxima.